Nuestra vida está culminada por este formato, yo leo con un ordenador de mi, todo lo necesita, casi comprobar que los instrumentos existen de verdad, que la gente es de verdad y es contradictoria, de verdad. En otro momento no se me hubiera dicho ahorrar, a pesar de todas las dificultades, lo veo bien. Hola, me gustaría saber cómo trabajas a la hora de empezar un montaje, cómo trabajas con los actores, empiezas con, haces improvisaciones, con el texto aprendido, mitad y mitad, cómo encaras el trabajo con los actores. Bueno, yo, a ver, yo no creo, voy a hacer un pequeñísimo prólogo, yo no creo demasiado en el director creador, yo creo que lo que me gusta a mí se intérprete. Pues se intérprete, se intérprete no quiere decir que yo tenga una falsa modestia, la cala será un intérprete extraordinario, y cara yo también, pero no, pero el que puso la semilla no fue de la cala sin cara. La semilla no fue de la cala, pero no la semilla no fue de la cala, pero no la semilla. Y eso en un texto se pauta a que el teatro se llama la respiración y respirar, en un texto. No se respira de la misma manera un montón que un xerco, un xerco, que un xerco, que un xerco, que no puede llegar, que no opta. Son respiraciones distintas porque no son distintos. Entonces yo no tengo un método, sino que cada obra para mí es una aventura que hay que pillar desde un sitio distinto. Y, a pesar de todo, yo soy de los que prefiero que venga con el texto aprendido, como los ingleses. Los ingleses dicen simplemente esa famosa dicotomía, ¿no? Entonces, hay que aprender solo el texto, pero no hay que ponerle nada. Yo siempre lo aprendo, ya le he puesto algo, hay que recrearlo cada vez, que nos ocurre mucho, sobre todo, no nos ocurre, es el Mediterráneo, yo creo que corté la clínica. Los ingleses no tienen resuelto, no discuten nada, dicen, no hay que aprendérselo, pues cuanto antes mejor. Lo que pasa es que eso requiere una técnica para aprendértelo sin tú ponerle nada, y después poderlo matizar, hacer con un color de una manera, de una manera o de otra, sabiendo que sabes el texto. Pero yo prefiero el texto. Lo de la improvisación depende, depende del espectáculo, depende, porque en una improvisación la gente es muy buena. Yo recuerdo, a ver, cuando hice que en la banderas hicimos una serie de improvisaciones que dieron un resultado magnífico, no se puede aprovechar casi nada, porque una cosa es hablar, o ha hablado una vez la otra, como ha hablado en la normalidad de la dictada. En el momento en que te pones, a decir, para la verdad, el plan, ya salen, ya salen los dos sitios. Pero yo no tengo un sistema, es más, cada vez soy distinto, intento ser distinto, incluso en la duración de los ensayos, hay ensayos que se ensayan siete horas al día, hay ensayos, hay obras que a la cuarta hora o a la quinta, no, ya no puede más. Hay obras que yo he ensayado, no lo sé, el público, la enseñé tres meses, porque lo había ensayado más tiempo, tres meses y medio. Como ya es el título, la enseñé de siete días. Depende, pero intento no seguir nada de lo que me haya pasado antes, cambiando algo. Gracias. Bien, Luis, pues te agradecemos, en primer lugar, que haya servido a Pedro, a que hay un hijo que hay un hijo joven, y yo sé por la experiencia de mis alumnos, que estamos hablando de comunicar, porque no hay nada, hay un hijo que ha hablado, mucho, ¿verdad? Pero al sentir a los directores, a las ventas de teatro, que lo ponéis en el escenario, es muy importante, aunque muy importante también sean los textos, ¿no? Y gracias también por lo que me ha dicho, por el trabajo del caballero Dormedo, como en los anteriores, has puesto eso que decía al principio, ¿no? La poesía, ¿no? Que parece fundamental. Poesía y teatro no se contrarian, sino que va perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. 10 minutos de descanso.